Música Con palestino hemos de avanzar Porque de oriente nos llega la luz Es vida fuerte Sentamos nuestra mano de alegría A nuestro poderoso contento Música Quillota linda de mis amores Frente en tus flores mis pies Paleta a la frente al cielo Y con fe hacia el porvenir Las casacas rojas Vibran de entusiasmo Frente a los rivales Tejo de los luces de diosas Quillota hermosa Tu plaza es rosa Toda emo Son los poemos Con mil penes, madre Con los artistas de cora Música Hoy le canto a México unión calera Con mi piel escape el alma cementera Por la rota del viril deporte Se alza así gigante nuestro Música Música Entonemos deportistas Desde lindo a nuestro Música 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 Marchan juntos los hombres de acero Codo a codo al amigo Ya resuenan en campos deportivos Los carines con fuerza y valor Firme sacan puestas de pepe en la victoria Ahí ya va lo puma de la pepe Música Música Entonemos con voces de triunfo Este himno que es gloria y amor Música Música Por la rota del viril deporte De alza así gigante nuestro El Santiago Wander supo conquistar Para sus colores el puesto Y tuvimos vencer el orgullo Cropotando un hogar Luzes de diosas Quillota hermosa Tu plaza es rosa Toda emo Es tu lema la paz Y es tu grito libertad Tierra señalada Yabial, 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 yabial Junto al tablón el triunfo a con... Pobre sal, pobre sal Se escucha el grito Que a nuestro equipo apoyándolo está Hoy le canto a México unión calera Con mi piel Con mi piel escape el alma se me entera Con un dor de vuela majestuoso Sobre la gran corvidía Conservando siempre gallarda y serena El alto prestigio de la institución El clorranco es institución De gran arraigo y tradición Temos camaradas por la universidad Enamoradas con el de cálida en los ríos Que venden los caídos Cumplen los tambores Hacemos nuestra voz en concuerda Tierra linda de Copipoes De Araucarias y Coch Acoma las banderas Que quitan los pañuelos Incrime la montaña El clorranco es institución De gran arraigo y tradición Ya resuenan en campos deportivos Los garines con fuerza y valor El Santiago Wander supo conquistar Para sus colores el puesto de oro Conservando siempre gallarda y serena El alto prestigio de la institución Que constituye una hermandad Característica de la amistad Revitemos que en estos instantes El progreso es la guerra Pobre sal, pobre sal Se escucha en grito Que a nuestro equipo apoyando lo está Somos los diablos rojos la unión Somos la fuerza y la tradición Entonemos con voces de triunfo Este himno que gloria y amor Tierra linda de Copipoes De Araucaria, Cicos Hay que cantar de corazón Por nuestro equipo el querido puerto Junto a la gente linda de Viña del Mar Vamos jugando con mucha pasión Vamos jugando con mucha pasión Son los bohemios y pene Madre Son los artistas de cora Te pones de mi pichas Desde este grito de gol Te pones Toma la bandera Te quitan los pañuelos Y trine la montaña Oficial Curicunido Eres la sabia de mi Entonemos con voces de triunfo Este himno que gloria y amor Evidemos que en estos instantes El progreso no queda Firmese afán Cuesta de fe en la victoria Ahí ya van los Pumas CDA Es tu morro imponente Besado por el mar Sin dolor de gloria En nuestra ciudad ya se escucha Hoy este grito nuevo Esa voz de aliento Que a todo Chile ha de contagiar Es tu morro imponente Besado por el mar Sin dolor de gloria Quillota linda De mis amores Venden tus flores mis pies Tierra linda De copihue De aracarias y coches Oficial Curicunido Eres la sabia de mi Rojo y blanco es el color de mi bandera Y a los ojos yo los llevo aquí en el alma Por la rota del viril deporte De alza y gigante nuestro El Santiago Wander supo conquistar Para dar a sus colores El puesto de Es llublense una sola bandera Desde la cordillera Muy en alto nuestra bandera Fue forjado en el cristal Magallanes, Magallanes Lucha siempre con valor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!